¿Eres sobre el loco? Ahí está, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo estás, Noelia? ¿Todo bien? Perdón, tenía un problema con el retorno. ¡Hola, chicos! ¡Folino! ¿Cómo estás? ¡Buenos días a estar con vos! Bueno, yo feliz de verte bien, porque bueno... Estoy nerviosa. En el día de hoy estamos hablando de un tema complicado, que es el tema de un poco la salud de las modelos, de las chicas del medio, y vos has sido un poco víctima del estresazo de una temporada, de una movida fuerte de verano, por ahí saliste a los medios, y por ahí tu salud no lo resistió en primera instancia. Ahora te veo muy bien. ¿Cómo estás? Sí, Marce, estuve... Ahora estuve mal, que hablé con vos, y no pude ir a verte, y te agradezco este momento de estar acá. Y ahora estoy bien, por eso venía arriba, te estaba preparando imitaciones y personajes. Pero está bueno que me preguntes, porque no escuché lo de las modelos. Pero sí, pasa, y no es nada del otro mundo, tener estrés, pasarse... Lo que me pasó a mí, me pasé de rosca, porque vengo sin parar hace muchos años, con un perfil muy bajo, y a punto de estrenar, me sacan todo lo que tanto me costó preparar para Barbierísima con mucho esfuerzo. Me lo sacan por no ser mediática. Yo trabajé con vos, Marce, hace diez años, y sabés que siempre fui una piba de perfil muy bajo. Y por eso tuve que... Nada, una vez que me pusieron un micrófono adelante, hice un desastre, y me descolocó. No, porque imagínate que no estoy acostumbrada a esto. Y bueno, tenía que parar un poco y cuidarme, porque tal vez exponía demasiado todas mis cosas. Así que bueno, parecía... Tuviste un momento complicado... No voy a hacer público la conversación que tuvimos, pero tuviste unas semanas como muy complicadas, inclusive estuviste a punto de venir a este programa, que yo te quería acá, y tu psiquiatra me pidió al programa, por favor que no vengas, que no te tuviéramos. Digo, no fue un estrés así nomás. Digo, tuviste complicada, digo, la exposición por ahí, que uno parece tan alegremente que hace una chica joven, por ahí repercute y mucho en la salud, ¿no? Terminaste medicada, no sé si está mal que lo cuente, digo, pero... No, sí, lo contó ella misma. O no, Noelia. Hola, no sé quién está en el piso. Está Nancy Duré acá que lo contaste, te decía. Sí, sí. Que habías hablado del tema de que había... Sí, sí, sí. ...que tenía que tomar pastillas. Sí, bueno, por supuesto. No es nada tan dramático. Yo soy una mina dramática, diría la Milone, que también trabajé con ella y la adoro. Somos temperamental y dramáticas. Sí, estoy con un tratamiento farmacológico y psicológico. Nada del otro mundo. Ahora, Noelia, discúlpame, ¿por qué es grave lo que decís? Vos decís que te presionaron, o sea, te presionaron quitándote de trabajo, el lugar que tenías, y te llevaron a exponerte mediáticamente, algo que vos no querías hacer y tuviste que hacer para salvar tu trabajo. Pero, ¿qué querés que haga? Si me pongo a pensarlo, me indigna, me enojo, y yo no tengo filtro, y yo en la cámara cuento todo. Ahora estoy indignada, por ejemplo, con lo que me pasó con el teatro, que no solo eso, sino que por hablar y decir verdades, o no sé por qué, me dicen, Noe, recuperate, calmate un poco, estás muy pasada de rosca, estaba muy flaca, estaba muy acelerada, no comía, y volvé. Cuando quise volver, nunca me dejaron volver. O sea que, mi balance de la temporada, me cortaron las piernas. Noelia, Noelia, Luis Piñeiro te saluda. ¿Y en qué sentís? ¿Cómo estás? Hola. Hola, bombón, ¿cómo estás? Te adoro. ¿En qué te equivocaste? ¿En qué sentís que te equivocaste? Porque yo, en esta cosa de ser mediática, que venía y muy bien, en 15 días se te fue todo al diablo. Te quedaste sin laburo, o sea, la exposición te sirvió, pero no gustó. Sí, mal de salud más que nada, el laburo se recupera, digo, ¿no? ¿En qué le pifiaste? ¿En qué te equivocaste? Pero no le contestes ahora a Luis, porque quiero poner un compilado de las locuras de Noelia, porque apareciste en el medio de una manera tremenda, y la producción es un pequeño compilado, porque también vamos a hablar de la parte histriónica y fantástica que tiene, porque es muy talentosa Noelia. Como dijo, Trabajamos juntos. Para que te lo mando yo. A ver, presentamelo con un personaje. Con un personaje. Digo algo. Dale. Para, digo algo porque no me puede quedar acá, y no es de obsecuente, vos sabés, Marcelo, que... Mirá, yo podría haber agarrado el teléfono y llamar a todos los contactos, porque laburé con casi todos, para que me metan en un Bailando por un sueño. No te llamé, con esto quiero decir que no soy una mina obsecuente para nada, para nada. Pero no puedo dejar de decirte que me encanta cómo estás de jurado y quiero contarle a la gente y por ahí te enojas. No hablemos de mí. Mandá el copilado, mandá el copilado. Pará, pará un minuto. Mandá el copilado. Hace 10 años laburé con vos. Sí, éramos muy chicos, porque si no la gente va a empezar a hacer cuentas. Mandá el copilado, dale, mandá el copilado. Mandá el copilado de las locuras de Ramela este verano. A ver, Te adoro. Vamos a verla, dale. Ahí va. Ahí va.